bienvenidos manitas hoy es el turno de las miniaturas por fin y voy a hacer una pequeña tienda de juguetes acompañarme que empezamos como estáis viendo yo la estructura ya la tengo montada aquí abajo en la cajita de descripción os dejaré el enlace al vídeo en donde tendréis todas las medidas de las piezas el paso paso para llegar hasta aquí yo aquí ya tengo cortada mi ventana que ya sabéis que yo en cada trabajo de miniatura hago una ventana diferente podéis hacerla más grande más pequeña medio centímetro le doy yo siempre a mis barrotillos y tenéis que recortar los huecos podéis hacer ventanas o incluso sin ventana si lo hacéis como yo que le vais a hacer alguna ventanita tenéis que dejar hacer una marca a medio centímetro de los dos lados de la parte de arriba y de la parte de abajo de la ventana ese medio centímetro es porque yo voy a utilizar pasta de modelar para hacer la fachada y en ese medio centímetro no quiero poner pasta porque ahí luego le colocaré el marco voy a simular unas paredes de ladrillo y para ello me voy a ayudar de este stencil y con una espátula vamos a ir extendiendo la pasta de relieve si no tenéis pasta de relieve para hacer este acabado podéis utilizar masilla incluso podéis decorar las fachadas como vosotros queráis con los materiales que tengáis en los otros vídeos de miniatura cada fachada está decorada de una manera diferente y siempre podéis adaptar el acabado de una de las miniaturas en otra de ellas podéis combinarlo como más os guste pasamos a hacer el tejado y nos vamos a cortar una plantilla para formar teja a teja cortamos un rectángulo en cartulina que mida 2,5 centímetros por 3 centímetros de alto en la parte alta marcaremos medio centímetro a cada lado y ahora con unas tijeras vamos a unir esa marca que hemos hecho con la esquina y lo mismo en el otro lado ya tenemos nuestro molde para hacer las cejas yo estoy utilizando pasta de modelar de secado al aire extendido una pequeña porción y dejado unos 3 milímetros de grosor yo estoy utilizando este tipo de rodillo que tiene estas piezas que se ponen y se quitan para darle el mismo grosor a la pasta si no tenéis de este tipo de rodillo bueno pues no pasa nada con cualquier objeto circular vais a amasarlo y a los lados le vais a poner unos palitos de brocheta para que el rodillo se deslice por encima de estos palitos y así conseguimos el mismo grosor vamos a cortar una línea recta cogemos nuestra plantilla y vamos a ir marcando las distintas piezas para hacer la siguiente le damos la vuelta en la plantilla y la colocamos al ladito y así vamos a ir haciendo todas las cejas para darle forma a nuestras cejas pues vamos a utilizar un palito de manualidades el palo de un pincel un bolígrafo lo que tengáis esto mide casi un centímetro unos ocho milímetros y vamos a colocar nuestra teja encima y le damos forma y ya la tenemos y antes de que se nos sequen vamos a ir pegando las así no será más fácil adaptarla al tejado le aplicamos la cola blanca la extendemos y vamos colocando todas nuestras tejas la primera fila vamos a dejar que sobresalga medio centímetro lo suyo sería ir colocando las tejas una hacia abajo otra hacia arriba una hacia abajo otra hacia arriba encajando las pero bueno este tejado no tiene que recoger ninguna cantidad de agua y para ahorrarnos hacer la mitad de las tejas pues lo vamos a hacer de esta manera la siguiente fila pues de la misma manera aplicando cola pero esta vez montaremos la teja un centímetro por encima de la anterior una vez tengamos todo el tejado dejaremos secar empezamos a darle color y con pinturas acrílicas el primer color que voy a aplicarle al tejado es el marrón óxido el siguiente el color miel esta vez lo vamos a aplicar a pincel seco siguiente color y sin limpiar el pincel vamos a combinar este color miel con un color arena turno a la fachada y en esta ocasión voy a utilizar un color agua marina en todo el trabajo podéis utilizar tanto pintura tiza como pintura acrílica para el interior en esta ocasión voy a utilizar papeles decorados para las paredes este que simula listones de madera y para el suelo este otro de azulejos hidráulicos en un tono rosita este que es para las paredes voy a utilizar una hoja completa de 31 con 5 por 31 con 5 y como no tengo bastante para forrar los tres laterales en la zona donde vamos a colocar el mueble ahí no lo vamos a forrar así es que he ido midiendo y cortando para que me cubra todas las paredes ahora os voy a ir diciendo las medidas lo voy a ir pegando todo con cola blanca y el primer papel que voy a pegar es el del suelo aplicamos la cola una capa finita bien extendida y lo colocamos en su lugar la siguiente pieza la del frontal aquí es donde no vamos a forrar parte de la pared y vamos a cortar una pieza con la altura de nuestra estancia que es 21 con 4 por 14 le da un centímetro de más para que el mueble solape por encima y no corramos el riesgo de que se nos vea un trozo del cartón y ésta lo vamos a pegar aquí la siguiente pieza la que va a ir aquí en la parte de arriba del mueble y es de 11 por 5 centímetros si vuestro papel tiene direccionalidad igual que la mía que los listones de madera los que les los queréis poner de arriba hacia abajo y no en horizontal a la hora de cortar esta pieza fijaros muy bien que no la cortáis en horizontal y ésta la pegaremos aquí en la esquina superior siguiente pieza lo mismo que está 7 con 5 por 5 centímetros y va a ir pegada en este lateral de aquí en la parte superior siguiente pieza esta zona de aquí que sí que se va a ver 4 con 5 por 21 con 4 y la vamos a pegar aquí justo al borde y ya nos queda en la última pieza que es la de esta lateral el de la ventana que es así que lo vamos a colocar completo 12 por 21 con 4 pero antes de pegarlo lo vamos a colocar en su sitio vamos a marcar los huecos de la ventana y recortaremos un par de milímetros hacia afuera para que no se nos vea por los huecos ya tenemos todo el interior forrado de una cosa que se me olvidó por completo y no os he dicho es que yo pinte el techo de blanco antes de forrar las paredes ahora vamos a pasar a pasar a hacerle los marcos a la ventana y para ello yo he utilizado cartón contra colado de 2 milímetros de grosor y es muy sencillo a la venta a la ventana que vosotros hayáis decidido hacerle los la misma medida en los mismos huecos dibujados en el cartoncillo pero esta vez dejándole un marco todo alrededor de un centímetro los barrotillos de medio centímetro y haremos dos piezas una para adentro y otra para afuera y le damos color yo estoy utilizando un rojo guinda una vez seco vamos a montar la ventana y yo lo pintado por los dos lados y como veis también he pintado los laterales de los huecos de la ventana pues ahora vamos a cortar para simular el cristal un trocito de acetato del tamaño de nuestro hueco medio centímetro más todo alrededor y con adhesivo instantáneo a uno de los marcos pegamos el acetato y esta misma pieza con cola blanca la pegamos al interior y de la misma manera pegamos el marco exterior para hacer la fachada yo estoy utilizando cartón contra colado de 2 milímetros de grosor y vamos a cortar una pieza de 26 centímetros por 21 con 4 y aquí os dejo las medidas para formar la puerta y la ventana no os voy a dejar patrón porque estoy teniendo problemas con los enlaces del drive y hasta que no lo solucione no voy a poder dejar patrón pero bueno aquí tenéis en imagen todas las medidas podéis hacer una captura de pantalla o poner en pausa el vídeo y vais tomando nota lo que sí que os voy a decir es cómo hacer estas espiguitas de aquí en este lado de aquí la curva yo la he hecho a mano alzada pero bueno también podéis coger un plato y colocar y marcar para hacer esto de aquí pues vamos a coger regla y lápiz lo primero de esta parte de aquí esta línea de aquí vamos a sacar el centro y vamos a pasar este centro a esta parte de aquí de arriba entonces podéis coger una escuadra un cartabón o un pedacito de cartón que os aseguréis que esta parte de aquí esté en ángulo recto la colocamos en el centro a la línea y ese punto lo pasamos aquí arriba y ahora esta pieza de aquí mide medio centímetro pues colocamos en el centro y marcamos 2,5 milímetros a un lado y 2,5 al otro para que quede aquí medio centímetro y lo mismo hacemos en la parte de arriba y unimos estos puntos para hacer estas dos marcas de aquí tenemos que unir esta esquina con esta esquinita de aquí de esta marca sacamos el centro y lo mismo que hicimos aquí vamos a poner medio centímetro la mitad hacia un lado la mitad hacia otro y lo mismo hacemos en este lado de aquí seguimos con nuestra fachada y aquí veis una línea marcada a tres centímetros de la parte de arriba vamos a separarlo porque esta parte de aquí es donde va a ir el cartel de nuestra juguetería y va a ir fija en la estructura antes de seguir con nuestra fachada vamos a cortar una cartulina del tamaño de esta pieza que sea unos milímetros más pequeña de cada lado un par de milímetros más pequeña la vamos a colocar en la parte de atrás y con un lápiz vamos a marcar todos los huecos una vez ya la tenemos marcada recortaremos todas estas piezas pero lo vamos a hacer dos milímetros un poquito más hacia afuera para que luego cuando lo peguemos aquí no se nos asome por la ventana ni la puerta lo siguiente vamos a crearle relieve a la puerta y a la ventana y para ello con restitos de cartón que tengamos vamos a cortar tiras de medio centímetro de grosor y una que será de un centímetro de grosor que ésta la vamos a pegar aquí encima el resto de medio centímetro y para la zona curva pues con una vez ya tenemos el agujero marcado lo ponemos encima de un cartón marcamos y nos sirve de plantilla para cortar estas dos piezas en forma curva que va a ir una aquí y la otra aquí pues vamos a ir pegando todas estas piezas y lo vamos a ir haciendo con cola blanca tal y como hicimos con el marco de la ventana vamos a dar color a estas dos piezas por uno de los lados y por los bordes vuelvo a utilizar el rojo guinda pasamos a montar nuestra fachada y lo primero vamos a coger esta pieza de aquí y se la vamos a pegar y dejarla fija para formar el cierre de la fachada voy a utilizar imanes como he hecho en otras miniaturas y vamos a cortar un triangulito de un tamaño más o menos que el imán nos quepa pero antes vamos a hacerle un agujerito para colocar el imán el lado que va a quedar visto voy a forrarlo con el mismo papel que forré las paredes y le colocamos el imán y cada uno de los triángulos los vamos a pegar en cada una de las esquinas justo al borde le pegamos el acetato igual que hicimos con la ventana y ahora retomamos esta pieza en cartulina que hicimos y se la vamos a pegar aquí y lo voy a hacer con cola blanca y ya por último aquí tenemos los imanes veis aquí por la parte de atrás hay un imán y el otro se pega automáticamente pues para saber en esta pieza de aquí donde tenemos que pegar estos cuatro imanes le vamos a poner un puntito de cola también podéis utilizar tinta pintura lo que tengáis para que nos manche el papel y sepamos dónde pegarlo y ahora colocamos nuestro frontal vamos a enrasarlo bien aquí a la parte de abajo para que caiga a la primera y ahí donde ha manchado es donde tenemos que pegar los imanes a la fachada como podéis ver aquí le he puesto un tirador y aquí una chapita metálica las dos cosas son de team holes pero yo las he comprado en una tienda física en mi ciudad si consiguiese los enlaces pues os los dejaría en la cajita de descripción y para el nombre de la tienda pues llevo varios días pensando cuál ponerle y la verdad es que no se me ocurre ninguno así que necesito vuestra ayuda vamos a ponerle el nombre a nuestra juguetería entre todos dejarme en los comentarios las opciones las ideas que podáis tener y entre esas pondremos nombre a nuestra tienda de juguetes para formar el inmobiliario de nuestra tienda yo estoy utilizando cartón gris o contra colado de dos milímetros y estas son las piezas que vamos a tener que cortar dos traseras con las siguientes medidas un lateral y cinco baldas iguales para montar el mueble vamos a coger las dos primeras piezas que son la trasera una es más grande que otra la más pequeña la vamos a pegar encima de la más grande pero antes de empezar a pegarlas nos vamos a hacer unas marcas que nos ayudará a después pegar nuestras baldas rectas desde la parte de abajo vamos a medir medio centímetro y más y marcamos en las dos piezas igual desde esa marca del medio centímetro hacia arriba 4 centímetros y colocamos la siguiente marca 4 centímetros más y la siguiente marca y 4 centímetros más y la siguiente marca la última balda ya la pegaremos al ras de las traseras para pegar todas las piezas yo voy a utilizar cola blanca pasamos a pegar nuestras baldas en las marcas que hemos hecho y por último pegamos nuestro lateral una pequeña mesa de juegos y vamos a cortar en el mismo cartón gris o contra colado un cuadrado de 6 x 6 centímetros y cuatro piezas iguales de 5 centímetros por medio centímetro de grosor y las vamos a ir uniendo con cola blanca para formar las patitas voy a utilizar este palito de manualidades que es cuadrado de medio centímetro de grosor si no tenéis cuadrado también podéis utilizar redondos palitos de brocheta y vamos a cortar cuatro piezas de 3,5 centímetros de largos y las pegamos en su sitio vamos a formar una pequeña silla y vamos a cortar dos piezas en el palito cuadrado de 5 centímetros de alto otras dos piezas de 2,5 centímetros de alto con el cartón contra colado un cuadrado de 2,5 x 2,5 centímetros y con el mismo cartón otra pieza de 2,5 x 1 centímetro de alto al cuadrado de 2,5 x 2,5 el que va a ser el asiento de nuestra silla en dos esquinas vamos a marcarle la medida de nuestro palito el mío es cuadrado y mide medio centímetro por cada lado le hago esas marcas y por ahí recorto y pasamos a montar nuestra silla pegamos primero nuestro respaldo a los dos palitos largos a un par de milímetros de la parte de arriba y la siguiente pieza que vamos a montar va a ser el asiento y la vamos a pegar a 2,5 centímetros desde la parte de abajo para terminar de montar nuestra sillita y colocarle las dos patitas que faltan vamos a cortar en cartón gris o contra colado una tira de medio centímetro de grosor y vamos a cortar tres piezas de 1,5 centímetros lo voy a ir pegando todo con cola blanca colocamos primero una de las piezas de cartón seguimos con una patita siguiente pieza otra de cartón siguiente patita y el último lateral y la vamos a dejar secar muy bien pasamos a darle color a las tres piezas podéis utilizar tanto pintura acrílica como pintura tiza yo voy a utilizar pintura tiza en un color blanco roto esta pintura que estoy utilizando es muy cubriente y con una capita será suficiente a la mesa ya la silla les he dado un toque en color verde clarito y ahora también voy a hacerle un poquito de cupas sobre la mesa y terminó aplicándole una capita de barniz en acabado brillo pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos hecho todo el exterior de la juguetería paredes y suelo del interior y los muebles este estante la mesita y la sillita el resto de cosas tanto juguetes como decoración que vayan a ir en el interior lo haremos en un próximo vídeo para evitar que estos vídeos se hagan eternos para vosotros y para mí también seguramente la semana que viene tendremos el interior de la juguetería espero que os haya gustado si es así regalarme dedito arriba como siempre recordar que me tenéis que dejar en los comentarios vuestra idea para ponerle el nombre a la juguetería y si compartís este vídeo pues ya os lo agradezco un montón muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo besitos